Un nuevo estudio sugiere que la mayoría de los pacientes hospitalizados por COVID-19 experimenta síntomas neurológicos. Esto significa que suelen padecer dolencias tales como dolores de cabeza, mareos y dolor muscular. Según los investigadores de la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, cuatro de cada diez infectados tuvo este tipo de síntomas incluso antes de ir al hospital. Y precisamente para hablar de este estudio me acompaña ahora el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y colaborador de CEDESpañol. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, doctor Huerta. Buenos días, Ana María, buenos días a todos. Bueno, ¿cuáles son los principales datos que revela este nuevo estudio? Lo primero es ubicar cómo se ha hecho este estudio, Ana María, para nuestros televidentes. Recordemos los tres números que siempre damos en los programas. Estos tres números lo que indican es la distribución y la gravedad de los síntomas en personas que se infectan con este nuevo coronavirus. Los tres números son 80, 15, 5. 80% de los infectados o no tienen síntomas o los tienen muy ligeros, 15% son los que caen en cama con síntomas más intensos y 5% son los que se hospitalizan porque están complicados. Este estudio describe qué pasa en ese 5% de pacientes que llegan al hospital. Más de 500 pacientes fueron estudiados y se vio que 80% de ellos durante su hospitalización, Ana María, presentaron síntomas relativos al sistema neurológico, es decir, al cerebro y a los nervios. Como dijiste, dolor de cabeza, dolor muscular, pueden haber mareos, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto. Fueron los síntomas más comunes. Y uno que preocupa, que es lo que se llama la encéfalopatía. Encéfalo significa el cerebro. Encéfalo, patía, enfermedad. Encéfalopatía ya es un poco más preocupante porque puede mostrar pérdida de conocimiento, en algunos casos convulsiones, pérdida de la orientación. Se produjo en el 30% de los casos y lo que describen es que la mayor parte de estos pacientes mejora. Ahora, estos pacientes que mostraron algún tipo de síntoma neurológico, ¿permanecen más tiempo en el hospital o no? Sí, buena pregunta. Ese es uno de los hallazgos de este estudio. Lo que encontraron fue que los pacientes que no presentaban síntomas neurológicos se quedaron aproximadamente cuatro días en el hospital, mientras que los que tuvieron síntomas neurológicos fue doble, o sea, casi ocho días. Y la razón es que cuando los médicos tenemos pacientes que muestran signos neurológicos, especialmente lo que te dije, la encefalopatía, nos gusta observarlos en el hospital porque obviamente no deben irse a la casa tan temprano, en otras palabras, y esa es la razón probablemente por la que los pacientes con afecciones neurológicas quedan más tiempo hospitalizados. Doctor Huerta, ¿se sabe por qué el cerebro se ve afectado por el COVID, por el coronavirus, y cómo llega el virus hasta el cerebro? Buena pregunta también. Pues mira, lo que ahora sabemos, Ana María, es que COVID-19 es lo que se llama una enfermedad multisistémica. ¿Te acuerdas al principio, en enero o febrero, hablábamos todo de la neumonía, la famosa neumonía de Wuhan, todo era respiratorio. Ahora ya entendemos que esta es una enfermedad multisistémica, es decir, puede atacar cualquier órgano. ¿Y por qué? Porque este virus entra a las células a través de un receptor, una puerta que se llama ACE2, la cual está distribuida prácticamente en todo el organismo. Entonces puede atacar el cerebro. Se piensa que entra a través del líquido, de lo que se llama la barrera. ¿Podría el virus cruzar la barrera entre la sangre y el cerebro? Podría ser esa la entrada. Otros piensan que entra a través de los orificios nasales, porque recuerda que los nervios que nos permiten oler son extensiones del cerebro que se distribuyen en la nariz. Entonces, por ese camino, se piensa también que los virus podrían llegar al cerebro. Este virus causa problemas en los riñones, en el hígado, en el páncreas, en el corazón. Es multisistémico, Ana María. Como siempre, un placer tenerlo aquí en Café CNN. Doctor Huerta, feliz día. Muchas gracias, Ana María. Hasta la próxima. Chao.